Hola, mi nombre es Esteban Balsa, tengo 24 años y soy guía profesional turismo viviendo aquí en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego donde me desempeño recibiendo turistas de todas partes, principalmente de Norteamérica, de Europa y de Oriente Medio en algunas ocasiones por lo pronto aquí en la ciudad se han adoptado las mismas medidas que en el resto del país la cuarentena es total y obligatoria, únicamente con pequeñas excepciones como poder ir al supermercado o a la farmacia o por algunas emergencias, pero en lo posible siempre permanecer dentro de las casas en todo momento en lo que respecta a la actividad turística, bueno, ya lo que fue, las primeras medidas aquí se adoptaron como hace un mes atrás, cuando ocurrieron las primeras manifestaciones del COVID-19 en China en primer lugar se prohibieron el ingreso de muchos barcos que traían turistas de este país de Oriente y se comenzó a ser obligatorio el uso de barbijo, de alcohol en gel, de guantes de látex como principal precaución y en la medida que esto fue avanzando, se fue más serio con el paso de los días también se prohibió el ingreso de turistas de España, de Italia, de Alemania y de otros países situados en la llamada zona roja o zona de mayor contagio finalmente, bueno, se han suspendido el ingreso de muchos cruceros Ushuaia es uno de los destinos turísticos de Argentina más conocidos a nivel internacional recibe miles de turistas todo el año y en especial muchos cruceros, de los cuales algunos van a la Antártida es turismo de primer nivel que lamentablemente no se ha podido terminar de desarrollar en esta temporada alta que aquí en esta ciudad es entre los meses de octubre y marzo ahora por lo pronto, abril, mayo y junio suelen ser meses de temporada baja realmente no hay demasiado mercado turístico por lo cual no nos afectará tanto a corto plazo pero suele ser en julio la reactivación de este turismo con la apertura de los centros invernales y la llegada de miles de turistas especialmente desde Brasil también desde Europa, vienen muchas personas que vienen a hacer la pretemporada de esquí alpino así que por lo pronto se espera que aparezca una solución pronta para poder permitir el inicio de esta temporada con normalidad como todos los años y consiguientemente el desarrollo de la temporada estival, por supuesto que es la más importante que en Ushuaia para tantos turistas que vienen a conocer el fin del mundo y todas las bellezas naturales que le rodean aquí los primeros casos aparecieron quizás unos 15 días atrás por lo pronto hay 3 casos confirmados ese número se ha logrado mantener comenzó aquí cuando una mujer regresó de sus vacaciones en Francia y contagió a su hijo y a otra persona más y hasta la fecha siguen siendo los únicos contagiados sin embargo existen muchos casos sospechosos y por suerte también hay muchos controles para evitar la propagación de este virus así que bueno, la única que queda es seguir esperando y quedarse en casa que es lo más importante tomar todas las precauciones, lavarse las manos y esperar, esperar que las cosas mejoren aquí la isla al igual que muchas otras provincias se ha cerrado al resto del país los vuelos están suspendidos Aerolíneas Argentinas suspendió todos sus vuelos por lo que es el mes de abril y también se ha cerrado el paso fronterizo con Chile y el estrecho de Magallanes así que hasta mayo es imposible salvo alguna situación extraordinaria ingresar o salir de la isla